Nos has dejado para el arrastre, ya solo nos queda la última esperanza. Oh, qué bonito es el cocho, aunque sean malos, pero aún así, mola con los cochos. Bus, jefe del grupo dada del Team Star. Bus, jefe del grupo dada del Team Star. Bus del Team Star, te lo sajuía. Empieza con... Asomar. Ah, venga ya. No, no, no voy bien con... Si te dan ganas de jugar, lo mejor te queso y siempre estás a tiempo para irte a tu casa. No tengo ganas de ir a casa, están sin cuenta, nada más que nada menos. Un ánfaros. Un ánfaros. Una pastola. Me ha quitado bastante, eh. Es que no nos van a poder ganar. Míguete y déjame en paz. No me permití, les voy a tirar sus pasos. ¿Qué es esto? ¡Venga ya! Vale, el siguiente es... ¡Vivirichov! ¡Venga, lo voy a tirar, volteo, cambio! ¡Venga, volteo, cambio! ¡Critico, gracias! Y esto me da la oportunidad de sacar a... Perro dada. Tanto no está nada de ver si es mi pelo, porque él es poco eficaz porque aparte que al ser que es casero, pues bueno. Esperemos un poquito. Vale, casi la cindida. ¡Venga, acabo eso de hierro! ¿Qué es lo que nos da? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!